SER PODCAST 22 ministros, son dos equipos de fútbol. Con un entrenador, que es el presidente. 22 más 1, 23. Gracias, gracias Alberto. 22 más 1, 23. David Navarro y Perra Arnal, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cuántas ganas tenéis de que esto acabe? ¿Qué es esto? ¿A qué te refieres a esto? ¿Qué es esto? Que llegue el verano. Ah, vale, vale. Pues la verdad que bastante es, tío. Bueno, ya esto de seguir la actualidad se está convirtiendo en un deporte de riesgo ya. 20 días me quedan para coger la vacación. 20 días más 1, 21. Sí. El verano es tu gran cuente. Sí, sí, ahora tengo muchas situaciones, pero el día 29 he estado de vacaciones. Hay dos semanitas. Pero luego... Luego también. Al escenario, ¿no? Hombre, por supuesto. Hay muchos pueblos que visitar. ¿Cuándo se van los políticos de vacaciones? Bueno, es decir, cuando se van oficialmente. Bueno, ten en cuenta que hay muchas fiestas y entonces hay que estar, ¿eh? Y les gusta estar y entonces... Hablando de fiestorros. Si os escucháis por ahí de fondo, hay un ruido como de calle, ¿no? ¿Y eso? Sí. ¿Dónde puede haber fiestorro ahora mismo? Pues ahora mismo... Hombre. Hombre, ahora mismo en muchos sitios, la verdad. Pero yo creo que vas a conectar con Froilán desde Pamplona. Virginia Riezu está en Pamplona y, claro, iba a estar en Radio Pamplona, pero Radio Pamplona está al lado de donde está el fiestorro. Y hemos pensado que a lo mejor podría retransmitir el fiestorro. Si es que hay fiestorro, Virginia, hay fiestorro. Delpino, ¿qué tal? Bueno, aquí está. Parece que sí, sí que hay. Sí que hay. Parece que se confirma. Rodeada de multitudes, de hordas, de personas que han venido de todos los lugares, pero he encontrado, ha hecho una labor ardua, a unos castas de Pamplona, a gente auténtica, a gente que ha corrido el encierro. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo está? Bien. ¿Fumándose un negro ya de par de mañana? Perdón, perdón. Está aquí a pecho descubierto. ¿Cómo se llama usted, caballero? Fernando. Fernando, ¿cómo lleva las fiestas? Pues la maravilla, no hay que llevarlas, ¿no? Te veo un poco que ha hecho estas 48 horas que llevamos, o 72, no sé, que yo acabo de llegar. Pues disfrutar, como todo el mundo, como se puede y ya está, ¿no? Pero cuéntame lo de que has corrido los encierros. Hombre, pero es que hace muchos años ya, ya ni me acuerdo ya. ¿Hoy no has corrido? No, 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 porque hace muchos años. Oh, Fraud, hoy no. Oye, ¿puede ser que hayamos encontrado al señor más navarro de la historia? No, es que son todos así, somos viejovenes. Sí, pero hay un pesar. Diego. Diego, ¿cuántos años tienes? 16. ¿Has corrido? No. Di la verdad. No, hoy no. ¿Cachis de carimocho en el cuerpo? No. No. Está el padre vigilando con cara de… Bueno, y aquí tengo al típico portavoz de la cuadrilla. ¿Cómo lo llevas? Dinos qué vas a hacer esta tarde. Esta tarde espero ir al festejo taurino y después a la corrida. Bueno, pues esto es… Muy bien, ahí lo tienes, ¿ves? Básicamente… Estaba el chiste cayendo. La calle San Fermín del Pino. Oye, ¿y tú, Virginia? ¿Tú qué vas a hacer hoy, Virginia? ¿Y qué has hecho? Bueno, yo, bueno, me he levantado muy temprano, voy de punta en blanco a echar un figurín con mi pañuelo, mi fajadal, para venir aquí a la estafeta a retransmitir y luego lo que surja. Claro, claro. ¿Pero te acostaste temprano? Sí. Sí. Ahora mismo, ¿ves más gente recién levantada o más gente a punto de acostarse? Ahora mismo, digamos que el 80% es gente que todavía sigue desde ayer. Y hay un 20% de gente bien. Por ejemplo, este caballero, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Muy bien. ¿Eres de aquí, de Pamplona? Yo no, de Málaga. Ves, es que no hay nadie de Pamplona. Encontra uno y ya no voy a tener esa suerte nunca más. ¿Y estos primeros San Fermín? Los primeros, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo los encuentran? Va súper bien, pero esto es un descontrol, ¿eh? Aquí fiesta a las 24 horas. ¿Se han robado ya algún móvil? ¿Qué es que es el leitmotiv de estas fiestas o los móviles? No, no, la verdad que muy tranquilo, muy bien. No, nada, nada. ¿Sale corriendo? ¿Sale corriendo con el móvil? Comparado con Málaga, a ver, yo he pensado que allí había fiesta, pero aquí es 24 horas. Es que aquí no sabes quién viene ni quién va. Es que ha dado la clave. Eso define muy bien. Es que es el filósofo, este señor Magdaleno. Es quién viene y quién va. Bueno, igual por el olor un poco, ¿no? Es el filósofo del caribócho. Viendo de cómo estén de sucio los pantalones. Exactamente. Sí, bueno, son dos parámetros que no estoy seguro que sean muy ciertos. No. Que sube a la emisora, si quieres, Virginia. Sube. Muy bien la clónica de calle, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Enhorabuena, periodismo. Venga. Mientras sube, Virginia, vamos a empezar por una cosa que ha pasado desapercibida, pero es llamativa. Qué bien habla catalán la infanta Leonor. Torno a Cataluña amb la alegría de compartir una vegada més amb tots vosaltres un día molt important. Qué bonito. Qué me dices, qué me dices. Esto no es Aznar, es otra cosa, ¿eh? Exacto. Solo para que lo sepa Leonor, por si acaso lo necesita en el futuro. Es diu, usento molt. Usento molt. No tornará a pasar. ¿Estás corrigiendo a la infanta? No, estoy enseñándole cómo se dice, lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Ah, vale, vale. Usento molt. ¿Pero eso es catalán o es valenciano? El mateix, es el mateix. Vale, vale, vale. Esto está bien llevarlo apuntado para cuando haga falta. Usento molt no tornará a pasar. Bueno, esto pasó esta semana en unos premios entregados en Cataluña. Mientras tanto en Madrid el defensor del español, Toni Cantó, invitaba a todo el mundo a gozar de lo maravilloso que es ser español o hispano, si me apuras. Todos los madrileños, el resto de españoles y los hispanos o no hispanos de todo el mundo están invitados a pasar unos días con nosotros, a disfrutar de esta tierra de libertad y de prosperidad. Me gusta muchísimo que sea todos los madrileños el resto de los españoles. Al asunto de la hispanidad se reunió su jefa, bueno, que le dio el cargo de defensor del español. A ver qué dice Ayuso, ¿qué es la hispanidad? La hispanidad hace que no seamos extranjeros unos respecto a otros. Bueno, yo no me he enterado. ¿Me lo aplicas, Pedro, por favor? Yo no tengo ni idea, de verdad. Yo, de verdad, que ya hace mucho tiempo que he desistido de entender algo de Ayuso, la verdad. Y hablando de extranjeros, el mandatario Giri, con más aspecto de Giri de la historia de los Giri, se ha quedado sin trabajo y es sin el mejor trabajo del mundo, según él mismo, el Giri, Boris Johnson, que dimitía esta semana así de triste. Una cosa, ¿estamos de acuerdo que puede ser la primera vez que Boris Johnson dice una cosa coherente, honesta? Tranquilo, normal. Porque en realidad ha tenido the best job in the world. Es verdad. Estamos hablando de un tipo que tenía el bar en su curro, que su curro ha sido… Pero como decía el Mundo Today, que lo hemos comentado antes, le han debido decir, si dimites habrá fiesta, Boris. Por supuesto. Y a la fiesta de despedida no te puedes quedar. Cárate que lo mismo está en San Fermín. Ahora mismo, seguramente, sí. Otro que tiene el mejor trabajo del mundo es David Navarro, que tiene la labor de resumir lo que de verdad es importante en solo un minuto. Todo lo demás da igual. Porque se han cargado a tiros al ex primer ministro japonés y Boris Johnson, que ha tenido que dimitir, y los cómicos nos quedamos sin un personaje espectacular que lo mismo se pone a bailar tuís que a subirse en un columpio de noche. En España, la noticia es que Colpedal aún no ha fichado por Orange Sheets de New Black, vamos, que han pisado en la cárcel, han salido a la luz por los audios con Villarejo para destruir con pruebas falsas a Podemos y parece que sí que existían esas cloacas de las que hablaba Pablo Iglesias y de las que tanto se me ufaba el PP. Más de Podemos, Irene Montero, ante las críticas de Fijo, de su foto en Nueva York, se despachó a gusto con el líder del PP para que le pregunten a él por su famosa foto en el yate. Y también con Montero le recortaron un vídeo, algunos periodistas políticos, escritores, lo dieron como bueno, se rieron de ella y cuando vieron que hicieron el ridículo y ante la presión social, unos pidieron disculpas, otros sí, pero... y otros aún se le esperan. Vamos, que parece que criticar a Podemos ya no sale gratis porque te la puedes llevar. Que el precio de la luz es la mitad que la Alemania y un tercio que la de Francia, pero esto ya da igual. Ah, y que han multado a las grandes constructoras con 200 millones por pactar concursos públicos y precios durante 25 años, pero que van a salir adelante gracias a los miles y miles de millones que le hemos dado con nuestros impuestos. Pero esto da igual, porque es la semana del orgullo, hey. A Madrid ha venido gente de todo el mundo, calles llenas, comercio a reventar, pero al alcalde le cuesta poner la bandera arcoiris y Ayuso, en vez de retransmitir la cabalgata de hoy, va a poner una gran correa de toros. ¿Por qué? Porque libertad. ¡Au! Bueno, se nota mucho que la política nacional está entrando en época estival, las polémicas van perdiendo intensidad, también van perdiendo calidad, no voy a hacer ninguna comparación con colaboradores de este programa, esto es todo por cansancio. Lo pide, lo pide. Si la semana pasada hubo una polémica sembrada desde la derecha por la foto de Rejón en una barbacoa, esta semana la polémica es por otra foto, lo mencionaba David. Madre mía con la foto. La foto, la verdad es que debe ser muy complicado ser de Podemos, porque sabes que van a por ti. Sí, sí. Te van a cortar los vídeos. Claro, yo me imagino a los de Podemos, yo qué sé, en un pueblo de Toledo, como diciendo, paramos aquí a comer en esta gasolina. Bueno, es que no podemos parar en una gasolinera, porque es que si nos ven parando en una gasolinera, nos van a decir que estamos a favor de la gasolinera. Lo que sea, va a ser lo que sea. Claro, claro. Es increíble. No respires porque estamos a favor de la respiración, a pesar de la contaminación. Sí, sí, sí. Qué desastre. Bueno, la foto es describidla, si queréis. Bueno, pues es Irene Montero y... Uy, cómo se... Clara, Clara, no me acuerdo. Times Square, yo creo. Sí, eso es Times Square. Sí, Clara Serra creo que es. En Times Square yo... Isa Serra. Isa Serra. Isa Serra, es verdad. Hola, Virginia. Hola, Virginia. Que vayase de guapa que ha cogido la sera aquí en Pamplona, ¿eh? Sí, es bonita, ¿eh? Sí, es bonita, ¿eh? Hay billets, ¿eh? Hay billets, ¿eh? Sí, será por dinero, Virginia. Hombre, claro que sí. Bueno, pues están en Times Square, que, bueno, yo con la primera vez que estuve en Nueva York, que coincidió casualmente con la última, es un sitio como muy típico para hacerse la foto. Sí, la típica, la típica foto. Oye, además, las personas que se hacen una foto en Temesco, es como que tienes conciencia de clase todavía, porque te hace ilusión, ¿no? Claro. Y ahora, Ronaldo, nunca se haría ahí una foto. Es verdad. Claro, comprar. Bueno, pues esta foto hizo que Cuca Gamarra disparara con Angis Barceló y que Angis le contestara. No podemos permitirnos ministras como la de Igualdad, que se ha dedicado a pasarse un puente que ha creado en Nueva York, viéndolo todos los españoles, cuando los españoles no podemos llegar a Temesco. Sí, Gamarra, todos los políticos han pasado, no me hagas la trampa, porque todos los políticos han pasado por Nueva York, hemos visto todo. ¿Por qué no puede ir la ministra de Igualdad? Es que es de primero de político. Vamos, vamos. Ir a Nueva York. O sea, te hacen concejal de, yo qué sé, de urbanismo, de Edenia. ¿Quién ha ido hace poco a Nueva York? Y te ha dado un viaje a Nueva York. Todos los políticos de España han ido. A Nueva York, esta política madrileña, ¿cómo se llama? Isabel Duñez Feijó se sumaba al mismo discurso de Gabarra. Lo he visto en redes este fin de semana, insisto, cuando una ministra y sus amigas deciden hacer turismo en Nueva York, pagado con dinero público de la gente. Es una falta de respeto a los ciudadanos. Una falta de respeto. Es más faltoso comparar a Mare Ceres, ¿eh? Como hiciste tú, Feijó. O sea, te lo digo. Oye, me gusta mucho pensar que Feijó mira las redes. No sé por qué la imagen de Feijó diciendo Madre mía, mírala, mírala aquí en el Instagram. Pero eso es porque le sigue, entonces. Perdonad la imitación de Feijó, que no la tengo todavía. Eso todavía que es un programa de Punset. Y alguien le pasa un resumen por la mañana. Bueno, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha tenido esta semana otro caso claro de manipulación mediática. Le preguntaron por este asunto y fue un claro... Hombre, estoy un poco harto de hablar de estas cosas. Y ha respondido a Feijó con un make drop de manual, ¿no? Dejando que hay el micrófono en redes. Hasta han hecho un meme de ello. No me van a encontrar nunca en un yate con un narcotraficante, con un traficante de cocaína. Eso quizá al señor Feijó si le deberían preguntar. ¡Bum, bum, 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 bum. Yo si soy un niño Feijó siempre sería consciente de que esto va a estar ahí. Claro, claro. A ver, eso va a estar ahí. Y luego en la foto clásica de Feijó, que yo creo que la ha visto todo el mundo, se habla mucho de con quién está, pero no de lo que lleva en la espalda. Ahí lo dejo. Que es algo que no se sabe. Estoy intentando hacer memoria, va a pecho descubierto. ¿Quieres que te enseñe la foto? Como un churrunsco de crema que tiene... Sí. Vale, vale. Sí, sí. Es blanco. ¿Es blanco? ¿Es blanco? Sí. Bueno, oye, que después de llevarse... Blanco de piel, quiero decir que le faltan días de yate. Sigue en su lenta pero insistente transformación hacia Mariano Rajoy, que es en lo que parece querer convertirse. Por ejemplo, se va a Cataluña, donde tiene uno, dos, tres diputados. Tres diputados y nota cosas. Hoy hay más motivos que nunca para pedirle a los catalanes su confianza. Bueno, estoy convencido. Lo noto en la calle. Lo noto en la calle. Hay tanta gente que ha votado al PP. He salido y lo he notado. He salido y lo he notado. Lo he notado, lo he notado. Digo, ¿eso son tus ganas de votar al PP o es que te alegras de verme? Yo voy a Barcelona esta tarde, que tengo que actuar esta noche, así que voy a intentar... A ver si lo nota. Sí. A ver si lo nota. El líder del PP en su transformación hacia el marianismo comienza con esos pequeños lapsus evidentes. Amigos, yo ya no le pido a Sánchez que reconozca que las propuestas que hemos planteado son del PP. ¿Vale? Lo veis, ¿no? Hay un pequeño... ¿Qué hemos planteado son del PP? Se refiere a las propuestas que presenta el gobierno para luchar contra la inflación. Propuestas que son del PP, pero que si son del gobierno, son populistas. Los populistas que han crecido a base de colectivizar, de etiquetar y de repartir carnés de ciudadanía han conseguido, ciertamente, sus propósitos inmediatos. Claro, no le gusta a Feijó eso del populismo, pero en cuanto puede suelta cosas como esta. Atención a la persona del plural que utiliza. No podemos llegar a fin de mes miles, millones de familias españolas. No podemos. ¿Qué ha dicho? ¿Virginia qué ha dicho ahí? Ha dicho que nadie llega a fin de mes. No, 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 que él no puede. También te digo, no sé cuánto está poniéndole aire acondicionado o cómo se está gastando la gasolina. Puede ser. Ya te gastan mucho. Se llama conciencia de clase y eso es lo que tiene la gente de izquierda. Claro. Oye, en el culmen de su transformación al líder anterior, Casado Mediante, se atreve a hacer este tipo de chistes que solo, yo creo que entiende él, pero le ríen todos. Soy consciente de que es mucho más fácil buscar un culpable que solucionar un problema. Cada vez que tenemos un problema en un territorio, el culpable es el de Madrid. Y digo yo, coño, yo que estuve en Galicia toda mi vida y sigo que el culpable es el de Madrid, debo ser yo otra vez. Claro, hay que, a ver, lo voy a pensar. Aquí se ríe la gente. Lo voy a pensar. Yo no lo entiendo. O sea, yo llevo, pero toda la semana con esto y todavía no soy capaz de entender. Como dice Castelo, el infierno son los demás cuando yo no soy los demás. Puede ser. Entonces el infierno es Madrid. Sí. No, bueno, no porque él está en Madrid. Claro, él está en Madrid, pero estaba en Galicia. No lo sé. Es que no lo entiendo. Mira, yo le voy a votar, sea lo que sea. Vale, va, pero ya está. No contento con homenajear a Rajoy con estos lapsus, discursos y chistes. No se ha cansado esta semana de recordar cosas que son dudosas, como mínimo. Otra vez a vueltas con la OTAN y los méritos de cada cual. El presidente Rajoy hace años pactó con la OTAN que vinieran a Madrid a celebrar el 40 aniversario. Pero ¿hace cuánto? A cada uno era suyo. ¿Rajoy sabía lo de Putin? No, sí, sí sabía lo de Putin. Sí lo sabía, sí lo sabía Rajoy. Sí lo sabía, sí lo sabía. Todo este pacto de la OTAN, esto se pergeñó. No, se pergeñó, que es un verbo precioso. Exacto. En la sobremesa mítica de la moción de censura. Exacto. Por eso tardó tanto en salir. Atención porque parece que Rajoy está detectando que Feijóo le copia un poco el estilo. Y últimamente sale mucho a decir cosas para que no nos olvidemos de que él es el auténtico, que el copyright es suyo, es el único capaz de decir cosas como estas. Esto es de esta semana, como que le da igual todo. Hoy hay un clima asfixiante para el dirigente político. Es decir, primero tienes que enseñar tu declaración de la renta. No sé por qué con todas estas cosas de la ley de protección de datos, no sé por qué un político tiene que enseñar su declaración de la renta. Claro, porque tiene que enseñar. A mí es que me encanta. Luego encima... Mariano victimista no lo veis venir, ¿eh? ¿Por qué queremos saber si tienen fondos de inversión en... Encima luego te dicen que digas lo que significa M punto. Que es como... Pero yo por qué tengo ahora que decir... Es el vecino que elige Rajoy, claramente. Otro asunto que ha dado que hablar esta semana fue el compromiso del gobierno con la OTAN de aumentar el gasto militar en un 2%. A Isabel Rodríguez, ministra portavoz de Marrones, le tocó tirar de épica a Yankee para explicarlo. Es un presupuesto destinado y dirigido a garantizar nuestra seguridad. La de todos ustedes. Claro. La de todos nosotros. Pues ya está, justificado, ya está, se acabó. Ya está, muy bien, muy bien. Es de la izquierda del PSOE, no lo ven así, claramente. Jaume Assens, del Poder en Cataluña. No estamos en guerra. Y si estamos en guerra, lo estamos en guerra con la inflación. En guerra contra. Con la inflación, no. Desde Ciudadanos, desde Ciudadanos. Fíjate, es que lo pronuncio tan pocas veces que hasta el próximo. Ciudadanos. Ciudadanos. No, no, no. Ah, no, no, que es Edmundo Válsson. Sí, sí, sí. Una de las comparecencias más divertidas de los últimos tiempos. ¿Vosotros sabíais que él fue el que se inventó lo de ampliar el gasto militar? Fui yo el primero, el primero, de todos los grupos parlamentarios que le pidió al presidente del gobierno que con motivo de la guerra de Ucrania cumpliéramos por fin el compromiso que España tuvo ya desde el año 2014 en el gobierno de Rajoy con la OTAN. Me vuelve loco, fui yo el primero. Y se para y dice, ¡el primero! ¡El primero! El primero de los grupos porque el grupo soy yo. El grupo parlamentario, el primero. Me ha recordado un poco a Revilla. ¿Sabéis cuando Revilla repite la última cosa que ha dicho gritando? ¡Gritando! A ver si os queda claro también lo que él opina de la transición y todo lo que ha venido después. Respetando las normas de la dictadura, conseguimos avanzar hacia la democracia y construir una democracia avanzada. Esto es una maravilla. Lo que está claro es que este asunto del gasto militar es otro punto de fricción entre las dos fuerzas del gobierno. Pero Félix Bolaños, el viceministro de Marrones, sale y dice esto como para asustar. Si no existiera la OTAN, Putin se pararía en Ucrania. Pues claro que no, Putin cogería, se montaría en un oso y entraría a Pared, a Murcia. Claro que sí. Bienvenido. Claro que sí, me mete miedo ahí. Hombre, ha venido o ya ha venido, yo creo, ¿eh, Putin? Ha venido, respeta, que sabe que hay mucho compatriota. Sí, eso también. Nueva tensión. Esta semana hemos visto un momento bonito entre los dos ministros más contrarios entre ellos, pero a la vez más buen rolleros. El ministro Escrivá estaba dando una conferencia sobre la reforma laboral y en medio del speech va y llama Yolanda Díaz a su teléfono personal. Y el campechano que es, lo coge así. Yolanda, es que estoy en este momento en una Yolanda. Te llamo… Vale, por cierto, estoy aquí explicando nuestra reforma laboral. Estoy aquí en la… Parece un show de comedia. Te están aplaudiendo, Yolanda. Te están aplaudiendo. A mí hay muchas cosas que me gustan de este corte. Lo primero es, Yolanda, te dejo que estoy aquí en una Yolanda. ¿Para qué se la ha cogido? Y luego, claro, y luego otra buenísima que es, les estoy explicando nuestra reforma laboral. Vale, vale, vale. Porque está sumando, no lo entendéis. Oye, vamos a hablar de algo que todos hemos comido alguna vez. Que nos gusta mucho a todos. A todos, yo creo, y que nos trae muchos recuerdos. ¡Al rico frigo! ¡Calipo, calipo, hijo! ¡El frigo que quita rico! ¡Toma! ¡Frigo, lima, limón! ¡El mejor! ¡Emprescante ocasión! ¡Calipo, limón! ¿Qué helados devuelve más a la playa de vuestra historia? Bueno, el calipo mucho, pero como dice el anuncio, el de lima, limón. El de fresa siempre me ha parecido algo incomprensible. A mí me gustaban los de hielo que no me dejaban tomar porque mi abuelo tenía una tienda de chucherías y tenía helado. Tenía solo una marca. ¿El de naranja, limón? Pero no te dejaban tomar el de hielo porque decían que hacía daño a la garganta, ¿no? Claro, porque era prohibidísimo, era cuando seas mayor. Mira, has preguntado cuál era el helado que más me marcó. Hay un helado que solo salió durante un verano de esa marca que acaba de salir. El indie de los helados. No, te lo juro. Y que me flipaba, se llamaba El Ciclón, que era trufa por dentro y chocolate blanco por fuera. Y era redondo. Y no volvió a salir, solo salió un verano. Y me flipaba, me comía diez al día. Yo creo que como el Drácula no había ningún helado. El Drácula es un placer. ¿Un frigodedo? ¡Oh, qué riquísimo, riquísimo! Y el tiburón no triunfó tanto y tenía su punto. El tiburón tenía su puntico, sí. Su punto yaxido. Pero se ponía blanco en cuanto lo chupaba. El colayet, ¿no? Era como más famoso. Si os digo que nos escucha quien inventó estos helados. ¿Qué dices? Ando ya. ¿Por qué está Leonardo da Vinci en antena ahora mismo? Sí. Joan Viñayonga, que trabajó en frigo entre el 76 y el 2009. ¿Cómo estás, Joan? Buenos días. Hola, buenos días. Bien, muy bien. A sus pies. Para congelar. A sus frigopies. Se va a congelar cuando muera. Déjame empezar diciendo gracias. Gracias, Joan. Gracias por darnos felicidad durante tanto tiempo. Ahora estás retirado, estás jubilado. Sí, sí, estoy jubilado. Sí, sí. ¿Cómo se te ocurre? Porque ¿sabes qué pasa? Tenemos aquí el cartel de los helados de frigo en el verano del 76. Eran aburridísimos. O sea, lo más excitante que había era un corte de tres colores, ¿no? El típico corte de... Y de repente llegas tú y pocos años después tenemos aquí al Drácula, al frigo dedo... El día que entraste al despacho del jefe y le dijiste, hay que darle una vuelta a esta empresa, ¿qué te dijo? Bueno, esto no pasó nunca. No, a ver, hay que contarlo todo bien, ¿no? O sea, yo empecé a trabajar en el año 76 y el resultado que estáis viendo es un trabajo de muchas personas y de mucho equipo. Y es un trabajo de eso, de cooperación, ¿no? Es verdad lo que habéis dicho de que el cartel era un poco sencillito en los años 76 o 75 y tal, porque también la situación del país era un poquito así. Es decir, la compañía frigo era una compañía modesta con algunas limitaciones en términos económicos y también en términos tecnológicos. Y a partir de estos años, en el 76, esa compañía fue adquirida por una compañía que tenía muchísimas fábricas en todo el mundo y tal. Y una de las cosas que ocurrió es que los que habíamos entrado a trabajar ahí recibimos pues una formación, un conocimiento, etcétera, etcétera. Y eso nos permitió pues mejorar todas estas cosas, ¿no? Y a partir de aquí fuimos creando pues con unos equipos, con gente especializada en formulación, especializada en embalaje, en máquinas, etcétera, etcétera. Todos esos productos, perdón, que habéis relatado. Sí, sí. Relatado. Está muy bien. O sea, yo estuve ahí, pero no soy el padre. No, estuviste ahí, pero cuéntanos, ¿cómo fue la reunión en la que alguien llegue? Dice que un helado de fresa rosa con forma de pie, lo veo. Vale, ¿no? Esta fue bastante chocante para mí porque tenéis que hacer un esfuerzo de iros al año 76, ¿no? Este era un país bastante piramidal, que el jefe lo sabía todo, etcétera, etcétera. Entonces, fabricamos unas muestras de este Drácula, una o dos, no muchas más, y las presentamos a lo que era la dirección de la compañía, ¿no? Que eran unas personas que habían trabajado durante muchos años y que habían mantenido a la empresa en condiciones bastante complicadas, pero lo habían hecho bastante bien. Entonces, les enseñamos este producto con mi jefe. ¿Cuál de ellos? El Drácula. El Drácula. El Drácula. El mejor. Claro, por su edad, etcétera, etcétera, que es la que tendría yo en estos momentos. Claro, cuando vieron un producto negro, cuando lo mordías por delante salía una sangre así. Rojo. Cuando lo mordías era rojo, que era como, bueno... Y por abajo vainilla, era, ¿no? Vainilla. Y vainilla, claro, la verdad, pusieron una cara de choque, o sea, tanto, ¿no? Qué rico. Pero la pasión de mi jefe fue enorme y yo creo que al final, esto ya es una sensación mía, ¿eh? Sí, lanzarlo, pero con aquella cosa de esto durará tres días y acabaremos este Drácula. En la ruina. Pero en esa prueba ya le presentabais el polo, o sea, para que lo probasen. Sí, 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 sí. Y dijeron, esto está rico. Habríamos una manera de hacer muestras en pequeñas cantidades, ¿no? Y luego de todo esto había que construir las máquinas, los moldes, los sistemas, las formulaciones. Claro, claro. O sea, era un trabajo de nueve, diez meses intenso, ¿eh? Y donde estaba implicada toda la compañía, incluido los operarios de la fábrica que tenían una responsabilidad enorme. Porque el helado, en el caso de Frigo, no era fabricar uno, dos o tres o cinco, sino estábamos hablando de millones de unidades. Pero oye, claro, de repente funciona todo esto, sacas el Frigo a dedo, funciona Frigo a pie, funciona. ¿Dónde parasteis? Bueno, nosotros cada año... Hubo mucha propuesta loca. Sí, para que tengáis una idea, en el 76 nosotros no éramos ni siquiera un departamento, formábamos parte de otro departamento, que era calidad, y cuando teníamos un poco de tiempo, pues fabricábamos productos nuevos. Pero a partir de los años 80, 82, ya creamos un departamento específico para trabajar los temas de innovación. Y luego, ayudados por los comerciales o lo que se llama marketing en ese momento, recibimos también inputs de hacia dónde tenemos que dirigir. Claro, España necesita un pie, ¿no? Por ejemplo. Claro, pero igual se quedó en la orilla, que no llegó, y que dices, jo, me hubiera gustado tanto que se hubiera salido de este formato del frigo. El frigo codo. Sí, sí. ¿Tú cuéntanos alguno que no funcionara? Claro. Sé que se quedara fuera. No, no, sí, sí, no, no, hubo bastantes. Ya te digo, cada año quizás sacábamos... El frigo codo. Pero algunos no funcionaron, no sé, ahora se me viene por la cabeza uno que se llamaba Tubitave. ¿Cómo, Tubitave? Que fue un clamoroso fracaso. ¿Cómo era, cómo era? Era un tubo de pasta de dientes que tenía helado dentro. Oh, tío, pero ¿cómo puede ser que no haya funcionado eso? Bueno, claro, guay. ¿Y cómo se llamaba? Os explico una cosa que es muy interesante. La compañía que trabajamos, honestamente, y parece que sea el pelota de la clase, pero nunca nos echó la bronca por fracasos. Pero siempre nos pidió que deriváramos por qué había fracasado. Ya está. No había más que darle una explicación. En este caso específico, lo que ocurrió es que, claro, los helados tienen que tener un precio. Si el precio es muy elevado, pues no vendes. Claro. Es así. Entonces, con el tema este del producto de la pasta de dientes y tal, el envase era muy caro. Y entonces hicimos un error, tan tonto como este. Quitamos producto por el envase. Y entonces, ¿qué pasaba? Que los niños chupaban y en 30 segundos ya se habían fundido el producto. Y costaba un pastor. Pero estaba bueno, estaba bueno al menos. Y que luego ya, si normalmente los dentistas están en contra de los helados, si encima haces que el niño relacione la pasta de dientes con el helado, luego cuando se tiene que lavar los dientes y sabe a otra cosa que no es helado, dirá, venga, hombre, paso. Bueno, ese fue uno de los aprendizajes que sacamos. Y hay bastantes más. Sí, pero oye, te da la sensación, en la época, claro, otras marcas de helado que se me vienen a la cabeza, Cami, ¿no? Y Apolo. Avidesa. No, el Apolo era de Avidesa. Avidesa. Eran como muy serias, ¿no? Vosotros erais como los locos. Bueno, tomamos esta dirección. A ver, yo os cuento siempre desde mi óptica, ¿no? En aquel momento hacía falta hacer productos, así lo interpretamos, que hablaran por sí mismos. Es decir, por eso construimos en dirección a la forma. Pero, cuidado, porque si el producto no tiene buen sabor y no gusta, lo comprarás una vez, pero no dos, ¿entiendes? Por lo tanto, había que conjugar todo esto. Pero sí que el elemento diferencial que queríamos era que los productos hablaran, ¿no? El ejemplo del frigodedo, ¿no? Que algún dedo, pues habla, ¿no? Explica, ¿no? Llama la atención. No sé cómo explicarlo. Sí, sí, sí. Y el frigopié es lo mismo. La anécdota del frigopié es que el frigopié fue construido desde una óptica totalmente diferente. Y es alguien que a la introducción de este programa lo habéis dicho, ¿no? Que había gente que pensaba que los helados de hielo no eran buenos para los niños, etc. Entonces, frigopié está hecho de leche. Que era un poco para convencer a las madres que esto era bueno. Vaya truqui, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero es que era tal cual, ¿eh? Había una barrera en mi tienda. Había una barrera para los niños de hielo, no, no, no. O sea, muy listos. Pero ese sí. El frigopié sí. Lo has explicado perfecto. Sí, sí. Oye, ¿y cómo ves ahora el panorama? ¿Crees que ya se ha desbordado esto? Y que, claro, como hay formas diferentes cada año. Bueno, ahora yo creo que lo que funcionó en los años finales de los 70, 80, 90, ahora ya no tendría ningún sentido. Ahora ya se trabaja en otras direcciones. Por ejemplo, todas las compañías han hecho un esfuerzo en hacer los productos más saludables, ¿no? Quizá en los años 80 y tal los niveles de azúcares y de grasa y tal eran bastante elevados. Ahora esto se ha mejorado y desde el punto de vista nutricional los productos son... Sí, pero que yo sigo comprando Drácula, ¿eh? Pero no sé qué decirte porque estos tamaños eran como ajustes. A lo mejor tenía más azúcar, pero eran como más manejables. Ahora nos hemos vendido el granel, ¿no? Total. A la tarrina gorda de un litro de... No, o solo soy yo. Sí, sí. A ver, si no tienes control es peor. Claro. Exactamente. ¿Y quién tiene control? Oye, ¿y cómo es... tú hablas de una compañía dirigida por una persona, había que entrar a su despacho para explicarle las cosas, una cosa como muy familiar, digamos, ¿no? ¿Cómo es la compañía ahora? Bueno, yo ya digo, hace dos años que no estoy. La compañía, la verdad es que cambió mucho. Es decir, por ejemplo, nos enseñaron, aparte de temas de formación que yo agradecí muchísimo, crearon formación en mayúsculas, formación en todo. Es decir, no solamente técnica y tal, sino también formación en trabajar en equipo, en respetar las ideas de las que no son tuyas, tener unos salarios correctos, etcétera, etcétera. Todo este entorno fue una parte muy importante del éxito, ¿eh? Es decir, esto fue muy bueno. Y esto, al final, estas condiciones son las que crearon que los productos funcionaran y que pusiéramos, desde luego, bastante interés en que todo esto funcionara. Oye, Joan, tú que has sido heladero y, bueno, inventor de tantos y tantos helados míticos para todos, ¿cuál era el tuyo favorito? ¿O tú no te has comido un helado en tu vida? No, 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 yo sí, yo sí, sí. Además consumo casi, no diario, pero sí, sí, sí. ¿Y de eso, ma? Me encanta, porque me dedico a hacer bicicleta y hay uno que, a mí me encanta el producto que se llama Magnum Frack. ¡Hombre, el chocolate negro por fuera! Eso no engorda nada, ¿eh? Bueno, cada vez son más chicos, ¿eh? Más pequeños. Si has hecho 60 kilómetros en bicicleta, no engorda. Te lo puedes revisar. Joan Viñayong, que trabajó en Frigo entre el 76 y el 2009 toda una vida y que estuvo en ese equipo de creación del Frigodedo, del Drácula, del Frigopié, del Calipo, pues... El Negrito, que estoy viendo aquí el Negrito, 55. ¡Uy, qué políticamente incorrecto! Que sí, totalmente. Joan, un abrazo, gracias, suerte con todo. Oye, gracias a vosotros. Adiós. Venga, que vaya bien. ¿Qué pensabais? Qué guay. Es verdad que encaja. ¿Cómo no vamos a ponerlo? Villarejo, que ha vuelto otra vez, esta vez con el tema... Bueno, no lo voy a decir. El temita. El temita. Si los protagonistas de este nuevo single son muy conocidos, Villarejo, en este caso es featuring Cospedal. Empezamos con los insultos. Tengo a Valta, que ahora lo tengo medio enamorado de la razón, que me está todo el día diciendo Oye, te voy a presentar a Pablo, que Pablo quiere conocerte. El hijo de puta de Podemos. 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 O sea, según Villarejo, Pablo está deseando conocer a Villarejo. Sí. ¿No? Esto es lo que yo entiendo un poco, ¿no? Se entiende tanto como lo dice. No sé. Cospedal sabe de quién le habla y lo demuestra con contundencia. Caletas es un hijo de puta. El hijo de puta. Perdón. Ahora sí. Ahora sí. Ha llegado hasta Pamplona eso, ¿no? Es que está muy Pulpixion, ¿no? En estos cortes. Ellos hablan el mismo lenguaje, exactamente al mismo nivel. ¿Habéis escuchado el audio entero? Es maravilloso porque están en un sitio y entonces Villarejo le dice a ella. Villarejo, que es el que está grabando, ¿eh? Sí. Le dice algo así como, aquí hay muchísima gente, vamos ahí. Y ella le dice, aquí al lado hay un Starbucks. ¿Sí? Para grabar está mejor. Es precioso. Sí. Y entonces, Marija, te imaginas a Villarejo entrando a Starbucks pidiéndose un café con moca y le dices, no puede ser, no puede ser. Le dicen, ¿a nombre de quién? ¿A nombre de quién? De Villano. De James. Del Villano. De Rejo. Villarejo. Bueno, sobrepasado los insultos, vamos con la mandanga un poco, ¿no? Escuchemos cómo se cocinan noticias falsas entre Villarejo y la ministra de Defensa de la época. Otro segundo tema de la hostia es que tenía un coronel de Servicio Secreto venezolano donde me iba a dar una sarta, donde había reuniones de ETA con el Servicio Secreto cubano y con los de Podemos en Venezuela, ¿eh? Bueno, eso es una bomba. Pero esa bomba, cuando yo se lo dije a esta gente, Paco se cagó, Paco, pobre tío, buena gente y tal. Pero yo eso sí lo quiero. Eso sí lo quiero. I want you. De Villarejo. Además, la manera de contarlo, que era como, pero... ¡Es venezuelo! ¿Qué fiabilidad tiene este individuo, no? Sí, me han dicho, me han contado. Bueno, sí. Oye, ¿os dais cuenta de que todos nuestros soldados han estado al mando de esta mujer? Totalmente. Sí, es verdad. No me ha caído en la cuenta. Bueno, nos quedamos con esa frase. Pues eso sí que lo quiero. Yo eso sí lo quiero. Que lo mismo vale para una corrupta que para ver de las vacaciones. Oye, en vacaciones, cuando vais a la playa, vais a la montaña, vais donde vayáis, ¿tenéis algún miedo permanente? Yo qué sé, pues medusas gigantes, un tiburón, un acantilado. Yo tengo mucho respeto al mar. Bueno, yo porque a lo mejor no soy de Valencia. Bueno, yo tengo un poco de pánico al mar, pero algo muy concreto. O sea, desde niño me dan miedo los tsunamis. Flipa. A ti ya todo el mundo. Porque en Alicante esto es un fenómeno. Claro, en la Malvarrosa o en el Mar Menor, un tsunami sería muy extraño que pasara. Pero yo aún así no dejo de imaginarme una ola gigante. Yo soy más de insolación. Una buena insolación. Una buena insolación. ¿Bichos hablando en particular? ¿Bichos de marinos? No, en general. No me gustan nada las ratas. No, a mí tampoco. Y los murciélagos me dan un poco de miedo. Vamos a hablar con alguien que ha recopilado cosas que están en nuestro día a día y que nos podrían matar en algún momento. Ok. Pero lo mejor es que él nos explica por qué. Lo más probable es que no nos maten. Sergio Parra es escritor y es periodista y ha publicado el libro ¿De qué no te vas a morir? ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. Hola, buenos días. Por ejemplo, yo creo que ninguno de los que estamos aquí... Ojo, vamos a tocar madera porque ya sería muy gracioso que luego sacaran este corte mío hablando de eso. Exacto, ¿cuándo te has muerto este verano? Ninguno de los que estamos aquí nos va a morir porque nos mate un tiburón, ¿no? Porque nos coma un tiburón. Hombre, a no ser que tengas ahí el mar justo al lado y se acerque el tiburón... Gran vía complicado. Al principio no, pero digamos que a nivel estadístico al menos deberíais tener mucho más miedo, por ejemplo, a un perro que al tiburón. Oh, wow, perdón. No, que tengo miedo. Pero a morir a mi perra no tengo miedo. Es más fácil que me devore un perro a que me devore un tiburón. Bueno, no te va a devorar, sino que te va a lo mejor a transmitir algún tipo de enfermedad. Pero estadísticamente ya digo, si sumamos todas las víctimas de tiburones y de arañas en el mundo, los perros lo superan. Hombre, claro, pero es que los perros que conviven con nosotros están... El tiburón, yo no lo saco los fines de semana a mi tiburón. Hombre, es que depende de la empresa donde estés, también hay tiburones conviviendo con nosotros. Pero entonces, ¿dices un perro? No por lo que te haga con la mordedura. O sea, no, los perros, hombre, matan a gente a veces. Bueno, también, también hay casos de perros que se vuelven tarados y acaban mordiendo, por ejemplo, a un niño y lo acaban matando. Ay, mira, esta entrevista yo ya estoy ya con un cuerpo que ya... Con el cuerpo del helado que se me había quedado tan bonito. Vamos a dejar los perros. Es verdad que cuando surgió el tema y vimos el libro dijimos, es un poco feo el tema. Es un poco escabroso, sí. Yo no sé, Sergio, si tú estás en terapia también, porque pensar en hacer un libro de estos es un poquito así. Bueno, yo lo que he descubierto escribiendo este libro es que la probabilidad de morir en general es bastante baja. Es decir, que la buena noticia es que la mayoría de nosotros va a llegar al final de sus días con cierta salud y cierta seguridad. Evidentemente, muchos de nosotros la vamos a palmar, esto es ley de vida, pero la mayoría no. Y, de hecho, a medida que va pasando el tiempo, la probabilidad está de nuestro favor. Si hubiéramos nacido en la Edad Media, sí lo tendríamos muchísimo más chungo. Pero ahora mismo, digamos que es un canto al optimismo, yo creo, este libro. ¿Pero tienes una estadística de cada 100, 2 o algo así, o no? Bueno, depende de muchos factores. Depende de tu estilo de vida, depende también del país en el que vivas en general. Pero, si tenéis que tener miedo a algo, yo os diré que en un país como es España, digamos, el 16% de las muertes se deben básicamente a cardiopatías y el 11% a accidentes cerebrovasculares. Es decir, que si hacéis un poco de deporte y os cuidáis y no abusáis del magnum farak que habéis hablado antes, del calipo y demás. Está buenísimo. Y de otras cosas que no se venden en kioscos. En las cámaras figurificadas. Eso es. Pues yo creo que si hacéis eso, y tampoco os volvéis muy locos ahora con los tiburones, porque os he dicho que nos matan tanto. En plan, voy a ahora... Y a pesar tiburones. Pues la mayoría de nosotros va a llegar al final de sus días. Pero quitando estos temas que tienen que ver con la salud, o con lo que nosotros hacemos para mejorar nuestra salud, si te centras en el tema de accidentes, ¿qué deberíamos hacer en nuestra vida diaria para reducir las probabilidades? Por ejemplo, maceta en la cabeza, yo sé que es muy improbable. Claro, pero igual hay otras cosas. Mira, hay cosas muy improbables, pero también muy llamativas. En Reino Unido, por ejemplo, recojo una estadística que dice que hay 50 personas cada año que mueren por incendiarse la sartén mientras están cocinando. ¡Uf! ¡Oh, sí! ¿Y cuántas de tirarse de un balcón a una piscina? Déjame volver a los tópicos, pero claro, un inglés cocinando... Claro, exacto. Depende del país cómo se cocine. Ahí está, pero vaya. En general, debemos tener mucho miedo a dos factores. Yo creo que son las escaleras. Las escaleras son un serial killer. ¡Ostras! Muchísima gente se cae de escaleras. Sobre todo bajándolas, subiéndolas no tanto, pero digamos que el diseño biomecánico de nuestro cuerpo no es muy propicio para bajar escaleras. Con lo cual, os recomiendo que uséis ascensor, al menos para bajarlas. ¡Ay, qué bueno esto! Pero, ¿y el ascensor cuántos se descuelgan? Espérate, más que el avión. Claro, claro. Es que yo quiero también saber este dato. El ascensor es uno de los medios de transporte más seguros que hay. Más que el avión. Más que el avión. Y luego, por otro lado, os recomiendo también que tengáis mucho cuidado a la hora de acercaros a cualquier piscina, por ejemplo, y a la hora de comer. Porque los atragantamientos y los ahogamientos es entre la segunda y tercera causa externa de muerte en España. Arruinando el verano. Pero bueno, o sea, yo, de verdad, no podemos repetir al de los helados, llamarle otra vez. O sea, que lo del niño, no te bañes en dos horas que se te corta la digestión, resulta que la verdad no. No, esto es un mito, ¿eh? Esto, la digestión no existe. Pero sí que es verdad que tener simplemente piscina en casa ya es un riesgo extremo si hay niños en casa. Bueno, extremo es decir, si tienes el ascensor, me siento muy voluntaria, pero que voy a vivir a tono. También depende de la profundidad de la piscina también, ¿no? No, no, no. Unos centímetros de agua ya es suficiente para que un niño pequeño de, o sea, uno de cuatro años se pueda ahogar. Por lo cual, sí, aquí es un poco un ataque a la gente que tiene dúplex y a la gente que tiene piscina en casa. Muy bien. O sea, esto es lucha de clases al final, ¿no? Oye, vamos a ver. Otro tema. Medios de transporte. Es muy interesante lo de cuentas de los aviones. Si tú coges una de estas aplicaciones que apuntas un poco hacia el cielo y te enseña todos los aviones que están pasando por encima de ti en cada momento, y es una auténtica barbaridad, ¿no? Pero hay muy pocos accidentes de aviación. ¿Por qué tenemos tanto miedo todavía? Bien, es muy curioso porque yo creo que es una cosa que se retroalimenta. En primer lugar, hay accidentes de vez en cuando, claro que sí, pero es muy curioso porque la mayoría de accidentes no causan ninguna víctima o causan una o dos. Esto de que un accidente se muera todo el pasaje es una cosa que pasa muy de vez en cuando. Pues yo lo veo en Mayday. Bueno, claro. Eso es un problema también, que los medios de comunicación, las películas y demás hablan mucho del tema y lo sobredimensionan. Y al final esto también alimenta lo que se llama la amígdala, que es una parte del cerebro que está dedicada a calcular riesgos, pero digamos que se ha quedado un poquito anticuada y está diseñada para calcular riesgos antiguos. Con lo cual, a la hora de volar, por ejemplo, esto nos parece una cosa casi antinatura. Nos da mucho miedo. Hombre, es que es un poco antinatura. Es un poco antinatura para los humanos, no para otros seres. Es que a mí yo tengo pánico a volar. Bueno, Javier del Pino lo sabe, que le agarro el brazo cuando volamos juntos en A Vivir. Durante todo lo que dure el vuelo. Es muy cómodo ser. Pero escúchame, es que me dices, no, es un miedo que no se entiende. ¿Cómo que no se entiende? Estás a 9.000 metros de altura, montado en un bicho que no sabes muy bien por qué. Que no, pasa bien. Es que no tiene sentido. Ni que la gravidad fuera tan natural, si te pones a pensar que estás rotando en el espacio. Yo he escrito este libro, tengo muchos datos, pero si hay turbulencia en un avión, yo me cago igual. Pues ya está, me alegro, hombre. Por fin hemos conectado. Quiero decir que todos tenemos estos miedos muy arraigados y de hecho, precisamente por eso, volar es tan seguro. Porque la industria aeronáutica no se puede permitir tener accidentes. Con lo cual, el nivel de seguridad aplicada ha provocado que en los últimos 70 años haya descendido la tasa 2.100 veces de accidentes. Con lo cual, estamos hablando de un sistema de transporte tan, 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 tan seguro, que es, vamos, prácticamente... Sí, es curioso porque al mismo tiempo el diseño de los aviones, en apariencia, es exactamente igual en los últimos 70 años. Es como que no ha mejorado o no ha evolucionado. Pero me imagino que por dentro la seguridad es brutal. Claro, y luego también hay muchos cortafuegos que se llaman o sistemas de retroalimentación, como es la torre de control, de diferentes niveles jerárquicos, hay que hacer un checklist, tú, por mucha experiencia que tengas volando, a ti no te permiten volar si no superas un papelito, donde tienes que ir diciendo, pues, flaps, ok, no sé cuánto, comprobas todo y si no, no te dejan volar, porque no pueden confiar en tu memoria y en tu experiencia tampoco. Igual lo de los salvavidas habría que empezar a hacerlo como hacía uno. Sí, hay que replanteárselo. Pero lo de recordarte cada vez que subes que puedes acabar en el mar flotando. Yo creo que es un poco placeo todo esto, para que no estemos un poquito más tranquilos, aunque hay gente que se intranquiliza después de este discurso. ¿Has visto Destino Final, la película? La he visto. La has visto. Uno, dos y tres. Porque es una peli que tu libro lo desmonta todo el rato, o sea, es una peli que desmonta tu libro en cada escena. Claro, al final una película lo que busca es eso, emocionarnos, por lo que tenemos que ir a los miedos más. Hay muchas películas, por ejemplo, de homicidas, o de asesinatos, o de serial killers, a pesar de que esto es algo totalmente irrelevante en el mundo moderno. Y, sin embargo, no hay muchas películas sobre suicidas, que es 10 veces más probable o 13 veces más probable que te suicides. Con lo cual, deberías tener mucho más miedo a ti mismo, tú en tu casa solo. Oye, no me caes bien, tío. Yo ya he estado muy bien, pero es que de verdad, Sergio... Espérate cuando sepas que lo que te puede matar es la radioactividad, como sabes. Ah, claro. Y cuidado con los plátanos. Cuidado con los plátanos, vale. Bueno, no, no, en verdad hay que tener cuidado. Simplemente es desmitificar un poco ese miedo cerval que tenemos hacia, sobre todo, centrales nucleares, o la radioactividad en general, cuando la verdad es que estamos continuamente expuestos a la radioactividad. Y hay terrenos, alimentos, sustancias, incluso situaciones, que provocan muchísima más radioactividad de la que sufre, por ejemplo, un trabajador en una central nuclear. Por ejemplo, comer un plátano. ¿Cómo? Por ejemplo... ¿Cómo? El potasio del plátano es radioactivo. La cerveza, por ejemplo, también... Si eso lo dijese, un ministro lo que está diciendo, lo dice un ministro... Ahora sale Garzón, diciendo el plátano es un reactor nuclear. Bueno, bueno, bueno. Después de lo que ha pasado en la Isla de la Palma, es que de verdad, Sergio... Totalmente. Y, de hecho, mira, estábamos hablando de volar, y hay una especie de directriz que dice que no puedes volar más de X horas cada año, porque estás expuesto a mayor radioactividad, porque, digamos, que no estás protegido por la atmósfera, porque es menos densa esa altura, 10 milímetros, pues es menos densa, con lo cual hay más rayos cósmicos que te pueden atravesar. Con lo cual, si estuvieses mucho tiempo en un avión, la probabilidad de sufrir un cáncer por radiación sería... Pues muchas gracias por el verano. ¿Cómo hay que volar este verano? Muchas gracias por el veracito que nos ha dado, Sergio Parra. Sergio Parra, que es periodista y autor del libro de ¿Qué no te vas a morir?, publicado por Wall Street. ¿Qué no te vas a morir? Gracias, Sergio. Un abrazo y suerte con todo, ¿eh? Muchas gracias. Con lo que te pueda llegar. Gracias, Sergio. Esta entrevista tenía que haber ido el día de todos los años. Virginia Ríez, David Navarro, gracias. ¿Ibas a hacer mí? ¡Adiós, Jesús! Suscríbete a la tertulia de cómicos. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 11 de la mañana. La SER la radio.